¡SUSCRIBETE! ¡Que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta! ¡Que es GRATIS! Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la rueda de prensa que acaba de dar Luis de la Fuente tras la victoria de España ante Suiza a la Nations League por 3 goles a 2. Atentos a lo que dijo de Pedri, pero sobre todo de Marc Casadón. ¡Vamos a escucharlo! Con Alfredo Martínez aquí. Buenas noches, seleccionador Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio Noche Onda Cero. ¿De lo más orgulloso que se queda del triunfo del equipo es que tiene fe que le empatan a pocos minutos del final y busca hasta el último minuto sin jugarse la vida para darle una alegría a la afición y seguir con esa inercia ganadora? Alfredo, estoy orgulloso de ser español, de tener una afición como hemos tenido aquí en Canarias, en Tenerife y de vivir la selección como la estamos viviendo. Eso me hace sentirme muy orgulloso, pero claro que sí. Además, estoy tremendamente orgulloso de unos jugadores que, ya he dicho en alguna ocasión, son insaciables deportivamente, quieren competir cada día, quieren mejorar, quieren crecer, póngase quien pongas, elijas a quien elijas. Es un ejemplo de compañerismo, de generosidad, de subir el nivel competitivo. Estoy orgulloso por muchas cosas y, especialmente, por dirigir a una selección como es la nuestra y con unas expectativas maravillosas. Hola, Luis. Antonio Mueler, Radio Nacional de España. Era una cuestión más estética, pero merecía la selección terminar el 2024, un año que ha sido posiblemente de los mejores de la historia de la selección, con esa victoria y te hemos visto celebrar los goles de una forma también importante, sintiéndolo bastante, me parece que también lo tenías muy dentro. Sí, es verdad que necesitábamos y queríamos terminar el año para nosotros competitivamente con una victoria que no era más que refrendar todo lo bueno y lo fantástico que hemos vivido durante todo este año, para nosotros todo este curso, y lo entrenan, hay que verles en el día a día. Y hoy queríamos, insisto, terminar, porque además es que se lo merecía también un ambiente como el que hemos vivido, tan maravilloso, tan cálido, tan acogedor. Se merecían también vivir una victoria de la selección y nos ha hecho, pues eso. Hemos luchado muchísimo hasta conseguirlo y la verdad es que estamos felices por ello. Iván. ¿Qué tal Luis, Iván Martín de Oquidiario? Siempre preguntamos por los jugadores. Ahora te quiero preguntar por ti. Hasta marzo no tienes competición otra vez. ¿Qué va a hacer Luis de la Fuente tras este año, donde has ganado tantas cosas? Imagino que empezar por descansar, ¿no? Iván, no hay tiempo, no hay tiempo. Hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que, sabéis cómo pienso, siempre se puede mejorar y queremos seguir mejorando, y para eso necesitamos no bajar la guardia. Necesitamos seguir viendo partidos, viendo jugadores, viendo futbolistas que están demandando también oportunidades y tener sitio en esta selección tan magnífica. Pero hay muchos futbolistas que hay que seguir viendo y ese seguimiento nos hace viajar mucho, ver muchos partidos. Luego, ojo, dicho esto, parece que estamos trabajando en la mina. ¿Qué va? Es un lujo. Disfrutamos, somos felices haciendo nuestro trabajo. Y este trabajo nuestro tan maravilloso, por eso nos sentimos privilegiados, pues no nos obliga. Simplemente nos lleva a seguir en la misma dinámica y exigirnos también nosotros más. Porque los jugadores lo que necesitan es tener la certeza de que todo lo que les damos, toda la información que les damos, les ayuda a ser mejores y a ganar. Y necesitamos exigirnos tomar y nosotros mucho. Así que hay que trabajar mucho todo ya. Ramón. ¿Qué tal, Luis? Ramón Salmurri, de Cataluña Radio. Enhorabuena por la victoria y por cerrar el año de esta forma. Lo hemos visto ahora al final en una conversación muy distendida con Pedri. No le voy a pedir que nos explique qué le ha dicho, pero no sé si ha detectado que Pedri necesita un poco de cariño tras haber fallado el penal. Tiene un día que seguramente para él también era importante. Gracias. Ramón, sí, Pedri es… Bueno, evidentemente es de la familia, nuestra familia. Y Pedri sabe que tiene el cariño no solo mío, de todo el cuerpo técnico, de todos los colaboradores, todo el grupo de trabajo y, por supuesto, de sus compañeros. Yo creo que es importante que reflejemos el detalle de generosidad que ha tenido Álvaro Morata, otra grandeza de un grandísimo futbolista y gran persona, con un jugador que quería hoy. Era un día muy especial para él. Y todos estábamos deseando para que metiera un gol. Nos hemos alegrado muchísimo con el gol de Jeremy y, por supuesto, los otros también. Pero estábamos hoy deseando que Pedri, por el día tan especial que era, tuviera esa oportunidad. Entonces, no pasa nada. Él sabe que aquí se fallan, se perdonan todos los errores. Se juega con tranquilidad, con confianza, con seguridad, porque de aquí nos equivocamos todos. Y no ha sido ningún error. Ha sido tomar la decisión de tirarlo y el portero ha estado acertado. Pero el partido que ha hecho Pedri ha sido fantástico. Y lo celebramos, además. Bueno, buenas noches, Joaquín Maroto de las... Ya se han cerrado los grupos porque se han cerrado la fase de clasificación y ya están definidos los bombos para el viernes. España va en el bombo uno con las selecciones más potentes. Y en el dos nos puede tocar Italia, Croacia o Holanda. Una de estas tres. No hay otra posibilidad. ¿Cómo lo ve? Fíjate, dices, Joaquín, con las selecciones más potentes, fíjate tú las que has dejado para después. Casi nada, ¿no? Reitero lo que comentamos ayer, creo que fue. Es que estos semifinales son las semifinales de una Eurocopa. Están los mismos equipos, estamos los mismos equipos, con los mismos jugadores, con las mismas ganas de ganar. Es que es una competición durísima, exigente y que hay que poner en valor. Nada más lejos de que sea una competición de segundo nivel, todo lo contrario. Pues nos da igual, sinceramente, nos da igual quién es el rival. ¿Sí? No, te quería preguntar también, pero lo he olvidado. ¿Cómo podría jugar en nuestro país? Ah, sí, sí, claro que sí. Vamos, indudablemente, me encantaría. Me encantaría jugar una competición en nuestro país, con la afición volcada, como se encuentra actualmente. Me encantaría, ojalá, tuviéramos la posibilidad. Bueno, primero habría que clasificarnos para la Final Four, por supuesto. Pasar las cuartos, que no va a ser fácil. Pero claro, si tuviéramos esa posibilidad, claro que me gustaría. Por supuesto que sí. Jordi. Del diario Sport. Ayer hablábamos de Marc Casado y casi es obligado a volverte a preguntar, porque desde fuera ha parecido muy impactante, ¿no?, el partido que ha hecho. ¿Quién, perdón? Que ha sido muy impactante como ha jugado. Pero, es que, no, perdón, Jordi, dime. No, no, que ha hecho un partido que nos ha parecido muy mal. Ah, mal, mal, Casado. Es que pongamos en contexto la realidad de su situación. Un jugador que lleva partido y medio y juega como un veterano. Una confianza, una seguridad, transmite fútbol, transmite control de la situación. Vamos, ha hecho un partido para enmarcar, ha sido fantástico. El comportamiento que tiene es de seguir creciendo y seguir mejorando. Yo no me dejo de asombrar cada vez que le veo y cómo se comporta con 20, 21 años. Y, por supuesto que sí, otra gran... Entre la selección que se encontró usted y la selección de ahora, porque hemos visto mucho fervor, mucho entusiasmo en torno a La Roja. ¿Qué ha hecho usted? ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Cuál ha sido el progreso? ¿Y cuáles son las diferencias entre la selección que usted cogió y la selección de ahora? Bueno, antes era también una gran selección. España siempre tiene gran selección. Ahora, la diferencia que es que ahora ganamos, ganamos todo, pero España estamos acostumbrados a competir siempre por lo mejor y por tener grandes resultados. Ahora, sin pensar en el futuro, el peso en el futuro del pasado, no me ocupo de ello. Pienso más en el presente y en el futuro. Y es lo que comentaba también anteriormente. Estoy muy feliz, muy contento, porque siempre he dicho, y lo sigo y reitero una y otra vez, que tenemos un presente magnífico, un futuro fan maravilloso, pero gracias a los grandes futbolistas que hay en España. Esto no es más que también una reivindicación de que pongamos en valor al futbolista español, que son los mejores futbolistas del mundo. Lo digo siempre, es mi opinión, pero que necesitan oportunidad, seguridad, oportunidades y no fallan nunca. Esta frase ya me la he subido ya muchas veces, pero creo que se demuestra que es así. Dos últimas, por aquí. Buenas noches, Luis. Andrés Rencivía para Relevo. Estamos en Canarias, estamos en Tenerife. Yo soy canario y quería preguntarte, evidentemente, por la evolución de Pedri González, de Jeremy Pino también, que hoy se ha reivindicado en la isla vecina, y por ahí José Pérez, evidentemente, que por desgracia no pudo jugar. ¿Cómo has visto en general la evolución de estos tres futbolistas canarios? Y un mensajito ahí para la afición canaria, que, evidentemente, siga a la selección española y a por donde vaya también. Gracias. Mira, empiezo por esta última. Gracias a la afición canaria, de verdad, de Canarias nos ha sido un recibimiento. Hemos vivido unos dos días de un recibimiento fantástico. En la calle se han volcado con nosotros, ayer el entrenamiento fue algo emocionante, no lo siguiente. Y gracias, de verdad, por el recibimiento, el comportamiento. El partido hoy ha sido vibrante. Hemos vivido un ambiente, de verdad, una atmósfera sensacional. Y los futbolistas, pues, son excepcionales. Pedri, ¿qué os voy a decir? Pedri es un futbolista que es la magia. Jeremy es la constancia, el golpear e insistir, y el talento también. Y a Ayose nos hemos quedado con verle porque Ayose es otro futbolista genial y unas molestias musculares le han impedido estar en condiciones de poder jugar hoy. Lamentablemente, lo hemos sentido mucho porque era otro de los futbolistas que queríamos que jugara aquí en su tierra. Él estaba tremendamente ilusionado, venía mucha gente a verle, familiares y amigos. Y lo hemos sentido, pues, nosotros también, de igual manera que lo ha sentido él, con mucho dolor. Pero, desde luego, es un futbolista que estará con nosotros porque se lo ha ganado. Y celebro también que sea así. Celebramos que sean tres futbolistas de ese nivel. Y ahora seamos con el temazo principal. Valverde hace rabiar a los cavernarios. Edu Aguirre, Roncero, etcétera, rindiéndose al Barça de Flick. Vamos a escucharlo. El no haber conseguido los tres puntos en nuestra cancha. Pero también hay que reconocer cuando uno hizo un partido inferior al otro. Y creo que el Barcelona hizo un muy buen partido. También creo que no es todo malo a ganar Madrid. Creo que el Barcelona hizo las cosas bien. Bueno, como te digo, sobre todo el segundo tiempo. Yo creo que la primera parte fue muy igualada. Ellos tuvieron un chance, nosotros también. Y ya la segunda, creo que un gol, ya cambió todo. Cambió la energía, creo. Por lo menos en el equipo nuestro. Cambió la energía. Ya nos mete en el segundo. Y ya, obviamente. Ya después creo que ya va más allá de lo que es nivel táctico, futbolístico. Te olvidás un poco. Ya te vas un poco a la locura. Y ellos, obviamente, tienen esa confianza. Y ganan partido de la locura. Claro, ellos juegan muy bien. Supieron manejar cuando iban por delante 1-0 y 2-0. Y ya está. Y creo que hicieron un muy buen papel en el Bernal. Flipante, ¿verdad? Esto ha sido todo por hoy, amigos curés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto. En mi próximo vídeo. ¡Vamos!